Bueno, estimados amigos, les habla Yamili Pérez desde la compañía orgánico LATAM y hoy en compañía también con el ingeniero Omar Barrera. Estamos acá en Ocaña y vamos ingresando a la Universidad Francisco de Paula Santander, la sede de Ocaña. Hoy vamos a tener acá una actividad conociendo uno de los cultivos donde tenemos instalada la tecnología de Growth Booster. Estamos haciendo un pequeño recorrido de lo que es la entrada. Aquí está un área donde se concentran los estudiantes, un área como de café. Y vamos a seguir hacia este otro lado están los estadios donde ellos practican sus deportes. Aquí hay algunas sedes que son nuevas. Por supuesto vamos a ir incorporándonos a lo que es la universidad. Quiero contarles que es por primera vez que estoy en Ocaña. Aquí está el edificio de ingeniería de la universidad. Aquí tenemos más sedes que observamos. Por supuesto un área muy bonita, un clima muy agradable. Aquí hemos establecido un convenio con la universidad, con el becano, el cual vamos a tener la oportunidad de saludar el día de hoy, poder entrevistar, conocer cómo va el proyecto. En un cultivo de maíz corrajero, alimentos para animales. Aquí empezamos a ver algunos animales. Y ya vamos más hacia la sede. Ok. Y aquí nos vamos a incorporar hacia el estacionamiento donde están las personas para ir a la reunión. Les seguiré contando en el contrato. Bueno, continuando acá con nuestro recorrido acá en la Universidad Francisco de Paula Santander. Tenemos acá una estación meteorológica. De este otro lado un terreno que están preparando para el cultivo de la universidad. Y ya nos estamos acercando hacia donde está el maíz. Cultivo corrajero para los animales. Ellos tienen cabras y también tienen ganadería. Ellos sacan productos. Acá mismo es una universidad bastante, bastante juiciosa en el sentido de que elaboran sus propios productos. Es un área muy bonita. Al fondo vemos las montañas. Nos estamos acercando a donde está el cultivo del maíz. Estoy sumamente contenta porque aquí en compañía de nuestro ingeniero Omar Barrera, que es nuestro representante acá en Santander, norte de Santander, vamos a visualizar ahorita por qué el decano nos ha contado, el profesor Daniel, que está sumamente impresionado de lo que está viendo. Entonces ya ahorita vamos a observar qué es lo que está pasando. Pero nuevamente este es el lote número 3, que es el campo testigo. Luego vamos a pasar al lote número 2, que es el campo que está al intermedio entre el lote testigo y el lote con la tecnología Crossboost. Y allá al fondo, vamos a ver ahorita, que estamos acá en el campo. Hay que saltar algunos muritos. Allá vamos a ver al grupo de personas que está totalmente impresionado con lo que están observando. Este es el lote con la tecnología Crossboost. El lote número 1. Aquí están las personas. Y ya voy a llegar hasta donde está una plaza con la tecnología Crossboost. Aquí tenemos a nuestro ingeniero, agrónomo Omar Barrera. Omar, unas palabras para Orgánico Latán, mi compañero del día de hoy. Un saludo muy cordial a todos. Gracias a Miri por haber venido. Estamos en la Universidad Francisco de Pablo Santander asistiendo a un evento que tiene programado Daniel Hernández, el decano, que nos ha permitido acompañarlo en esta actividad. Ya hicimos un muestreo de lo que ha sido Crossboost en la zona. Y pues estamos muy contentos. La recepción que ha tenido la gente de la reunión así de la natural y los resultados en campo pues inigualables. Ya prontamente vamos a estar viendo como estos animales empiezan a consumir nuestros productos y a ver qué pasa. Excelente. Estas son las cabras. Voy a hacer un pequeño recorrido acá para que vean la producción de las cabras. Miren tan espectacular. Miren esto tan espectacular. Es cultivo de cabras y de aquí tuve hoy la oportunidad de probar un yogur hecho con leche de cabra. Es una universidad autosostenible. Espectacular. Entonces bueno, les sigo mostrando. Tenemos las cabras alimentándose. Hay de diferentes colores, de diferentes edades. Miren esto tan bonito. Las cabritas, las cabras. Espectacular. Miren esto tan espectacular. Miren esto tan espectacular. Gracias.